Bueno, entonces ya tenemos nosotros toda la información que necesitábamos obtenida a partir de nuestro brief por el cliente, echar las manos a la obra y nuestro mayor aliado para esto va a ser el famoso muñeco de palitos que todos trazamos por años de años en nuestros cuadernos, en nuestros libros bueno, quien sabe, hay opciones fuimos un muñeco de palitos que en realidad no nos dimos cuenta, pero era un ejercicio de proporciones de figura humana estoy trazándolo ahorita de manera muy muy ligera con lapicero, con lápices, con portaminas, con minas de colores solo para ir trabajando más o menos la proporción entonces sabemos de que va a ser humanoide queremos trabajar los elementos que se nos pidieron queremos trabajar el hecho de que es un científico y que es un poco anciano pasa mucho tiempo doblado y lo que queremos hacer ahorita es hacer una analogía de nuestro famoso muñeco de palitos con un ser humano real lo que nosotros trazábamos como el cuerpo de nuestro muñeco de palitos entonces es en realidad una espina dorsal, la columna y lo único que tenemos que hacer es poder hacer una relación del esqueleto humano con esta figura que estamos trabajando y te vamos a tener algo anatómicamente correcto tal vez no proporcionalmente correcto porque eso va a llevar un poquito de práctica pero en general vamos a tener una idea bastante buena de cómo va nuestro personaje si notan en realidad lo que es ese muñequito de palos es un esqueleto para lo que nosotros vayamos a trabajar y ahí lo tenemos ya nos da una noción muy global de lo que queremos hacer entonces tomando esto en cuenta tenemos que analizar qué es lo que sucede con la figura humana en sus edades en este caso en particular la columna pues si es un inventor va a pasar mucho tiempo arqueado va a pasar mucho tiempo doblado y ya habíamos acordado de trabajar la figura de vista de perfil así que de lado queremos que la columna se arquee lo único que vamos a ir haciendo es vamos a irle dando cuerpo le vamos a ir dando forma a lo que ya tenemos vamos a utilizar mina de colores aquí para poder ir indicando más o menos que es lo que queremos hacer esto lo pueden hacer también con un crayón no se preocupen no es algo que sea determinante el color que ustedes utilicen o el material que ustedes utilicen pueden usar cualquier material con tal de que se sientan cómodos con dicho material el famoso muñeco de palos pasó a ser un esqueleto y ahora pasa a ser por decir así un muñeco de salchichitas y así es como se construye esencialmente una figura humana si no estamos siguiendo cánones ahorita nos estamos basando en pura en pura práctica y en lo que tenemos obtenido de nuestro brief entonces tenemos nuestra figura lateral sabemos de que la columna vertebral va a ir curva vamos a poner sus dos puntos de apoyo aquí es donde irían los hombros abdomen, pecho entonces ya tenemos una forma para el cuerpo central pelvis y una cosa muy importante a tomar en consideración es el balance que necesita poder balancearse necesita poder estar equilibrado entonces que sucede nosotros cuando vemos a una persona parada no están parados verticalmente no están completamente rectos hay un cierto equilibrio en lo que hacen si se dan cuenta incluso con este vamos a usar el rojo para indicarlo mejor hay ejes de equilibrio aquí hay uno aquí hay otro este puede ir variando pero los podemos ir intercalando y van a notar de que hay un centro de gravedad a pesar de que no está recto y creemos la posición del personaje lo mismo sucede cuando lo vemos de manera lateral si yo tengo un personaje que se arquea de esta manera lo más lógico es que las piernas vayan hacia adelante para poder hacer un contrapeso y que la cabeza va a ir hacia atrás para poder balancear estos son ejes de equilibrio y un buen ejercicio para esto en realidad recomendaría que se tomen unos minutos antes de pasar al boceto final de su personaje es de que salgan a un centro comercial a un parque, a la calle y observen a la gente y tómense 15-20 segundos para dibujar a las personas y van a empezar a notar esto que les comento de los ejes de equilibrio que nadie se para completamente recto nadie se sienta completamente recto incluso nadie se acuesta a dormir completamente recto siempre hay ciertos arcos y ciertos balances en sus puntos de equilibrio entonces ya sabemos de que lo vamos a arquear sabemos de que los brazos si los ponemos muy al frente va a parecer asistente de científico loco y este va a ser el científico loco así que no lo queremos hacer tan desgarbado, tan destruido sabemos de que es anciano y que es alguien con mucho cerebro es un inventador, va a utilizar mucho su cabeza entonces trazamos figuras geométricas muy muy simples para poder ir indicando la construcción de nuestro cuerpo basándonos en lo que conocemos y en lo que observamos una cosa muy importante es que quería que se diera un poquito peculiar el personaje le vamos a dar una nariz algo prominente cejas más prominentes bigote y barba muy quijotescos y no se ustedes, por mi siempre me han gustado los peinados de los científicos loco, así clásicos, estereotipo estereotipo que vemos en las películas entonces, si me voy a apegar a las referencias que habíamos visto aquí va el ojo aquí va la boca tenemos ya donde va la quijada la nariz su manzana de arango desarrollada pero no le vamos a dar un cuillado demasiado grande es alguien bastante formal así que le vamos a poner camisa y traje no se preocupen por las minas voladoras estas salieron extremadamente delgadas pero cumplen su propósito entonces, ya que estamos trabajando con estética victoriana vamos a ponerle un traje formal, semiformal pantalones largos formales también, por supuesto zapatos de vestir ok, tenemos un boceto bastante, bastante ligero de nuestro personaje esto se va desarrollando y claro, es muy importante ir considerando de que la primer prueba no es la prueba final después de algunos intentos llegamos a una opción más o menos así cuerpo un poquito de campana ya que es alguien que no se ejercita de una vez empezamos a trabajar los lentes porque queremos que tengan siempre la estética del steampunk que habíamos hablado el pelo, como les decía me gustaba mucho desarrollar el pelo que se vea un poquito loco un poquito locado traje formal y aquí lo que estamos haciendo en esta etapa es de que de una vez estoy separando los bloques de cómo iría separado a la hora de animar porque lo vamos a animar como títere como un muñeco de papel entonces la cabeza va a ser una pieza el cuello va a ser otra el torso va a ser otra brazos los vamos a separar en tres partes la mano antebrazo y brazo su pelvis que es una pieza separada pierna ante pierna y los pies y de una vez estoy anticipándome a los movimientos que va a tener porque todos los movimientos de la cuerpo humano son son en forma de arco a que me refiero con esto no son movimientos lineales un brazo jamás se va a mover de manera recta sino de manera de arco ¿por qué? porque estamos trabajando en base a pivotes nuestras articulaciones lo que son son pivotes y si nuestro brazo se moviera de manera recta estaría cambiando la masa y eso no es físicamente posible es algo que quieren tomar siempre en consideración cada vez que le colocan articulaciones a un personaje consideren primero consideren que va a tener arcos de movimiento y segundo consideren un cierto traslape de las piezas en este caso aquí se los voy a remarcar con rojo vean aquí tengo un traslape de piezas aquí tengo un traslape de piezas aquí hay un traslape de piezas ¿por qué es que coloco estos traslapes de piezas? porque cuando se mueva no quiero que queden espacios en blanco y se corte la figura porque si se corta ya no va a ser creíble va a dejar de ser creíble ¿si? entonces hemos ido desarrollándolo y desarrollándolo y llegamos a una silueta final para el logotipo así claro esto todavía está muy muy en sucio lo vamos a digitalizar en el siguiente segmento esencialmente lo que hice fue que estoy separando espacios para un tipo de maletín combinación con un fonógrafo una bicicleta un monociclo no, no es monociclo perdón una bicicleta con llanta superior de mayor tamaño hélice ciertos elementos mecánicos para siempre ir apegados a a la línea de steampunk y trabajar siempre con los elementos como las gafas y su traje formal ya ahora el personaje en sí lo he limpiado lo trabajé con tinta y si estuviésemos trabajando el personaje como tal para una animación de serie de tele el personaje en sí no como logo sería de esta manera esta versión anterior está simplificada porque lo vamos a utilizar en logotipo y en logotipo necesitamos meterle la menor cantidad de elementos la menor cantidad de colores con la mayor cantidad de contraste para que sea fácil de reconocer 1 2 1 1 2 2 1 2 2